Hay quien elegís para llamar cuando te pones enfermo. Alguien así que os cuide... Tengo tan claro quién quiero que me cuide de aquí. Si me tengo que dejar cuidar de alguien... ¡Vale! Tengo que dejarme cuidar de mi crack. Está enamorado de Aitana. Prefiero unos minitos de Aitana en plan romántico. Es que se me sensibiliza el corazón cuando hablo de ella.